Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, aquí se pesa, con cariño y sin cumplir, mando un saludo a Vanessa, y paso hermano Rocío. Si paso hermano Rocío, niño levanta la mano, que es para gozar de Dios, pues dicción esperamos. Atención con el chorizo, esta dos manches de cara, también saludo Agustín, esta con la guitarra, que es para gozar la guitarra. Es la verdad, la verdad, la verdad, haré mi copa completa, canto un saludo a la mano, que es para gozar de Dios, que es para gozar de Dios, pues dicción esperamos. Aquí lo voy a decir, con esta copa temprano, que es para gozar de Dios, que es para gozar de Dios, que es para gozar de Dios, que es para gozar de Dios. Con su bendición esperada Haré yo mi beso a ti Esa vez que me dirija Saludando ahora a vos A su mujer, a su hijo A su mujer, a su hija Niño le va a estar a amar Que para vos tarde no Con su bendición esperada Con alegría con el canto Y espero que no me guarde Porque bailaría de canto Que desees a ese padre Que desees a ese padre Levanta la mano Que desees a ese padre Que desees a ese padre Que desees a ese padre A la hora de cantar En su casa de la mujer Mando un saludo a Juan Y un beso para los de Juan Y dejo para vos tarde no Lamenta la mano Para más En el ratón la que veo, lo digo muy convencido, se lo mando por correo, porque aquí no ha venido. Porque aquí no ha venido, niño levanta la mano, preparado tal vez yo, con restricciones peladas. Porque ya voy a acabar, ya se acaba la función, y yo le pido a soplar, pero de subvención. Pero de subvención, niño levanta la mano, preparado tal vez yo, con restricciones peladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!